Me siento, me siento Me siento ignorado, me siento acabado Ya no da una respuesta, que me quema la pista Juegan y luego se van, porque es que me pasa a mi Me hice amigo al sufrir, ahora espero el fin Como si una chica en Instagram, le mandé un mensaje, todo era normal Platicábamos bien, todo era relax, te juro que hasta me pasó su whatsapp Pero sabes que no todo fue de colores, pasaron los días, se volvieron peores Y yo que no te tengo con estos amores, mi corazón vuelve a sentir esos dolores Me siento ignorado, me siento acabado Ya no da una respuesta, créanme que amar apesta Me siento ignorado, me siento acabado Ya no da una respuesta, créanme que amar apesta Me ganaron amores, me encantan amores Se empezó a alejar, este corazón corre El amor así va a pasar Le mandé un mensaje y no contesta Dime qué puedo hacer, sabes que me siento mal Dime qué puedo hacer, sabes que me siento mal Le llamo y le llamo y no contesta Le llamo y le llamo y no hay respuesta Le llamo y le llamo y me manda un sol Le mando un texto y me dejan visto Me siento ignorado, me siento acabado Ya no da una respuesta, créanme que amar apesta Me siento ignorado, me siento acabado Ya no da una respuesta, créanme que amar apesta Busón de voz La llamada se cobrará al término En los tonos siguientes